Fútbol en Siloé, fútbol en el coche del barrio Ortiz. Otra cosa que nos apotea a ver qué pasa. A ver, al Marco, coge el alquero. Así se juega fútbol en Siloé. Hoy miércoles 3 de mayo del 23. ¡Vamos! 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 Salajero coge la ola, sigue viva la ola contra los perros verdes en la reconcha del Barbie Ortiz, hoy miércoles está en el Barbie Ortiz. Así se juega fútbol de veteranos en la reconcha del Barbie Ortiz, esta recocha legendaria. Este miércoles 3 de mayo, esperando la borrasca el 3 de mayo que nada que llega. Yo digo demasiado para que parezca una borrasca, pero bueno, eso nos decían los abuelos, que la borrasca el 3 de mayo. Y nosotros continuamos en esta recocha del Barbie Ortiz, hoy miércoles 3 de mayo. Sale el arquero, más de cortina, y lo esquino. Y lo esquino a favor de los zapotes. Vamos a grabar un poco más la luna. Hoy miércoles 3 de mayo. Estamos en La Recocha. Gracias. Gracias. Gracias.